Aquí el maestro Mauricio es mi fotógrafo, yo le di la idea y él la concretó, me ayudó, ahí sacamos varias fotos, varias pruebas, yo no sé si puedes decir algo tú Mauricio. Sí, más que nada según las bases tratamos de buscar un lugar icónico para sacar la foto y eso, hice el tío de la serie. Que se viera Villa Alemana, que se viera el Molina, como que fuera respectiva a la zona y al lugar y también que fuera respetando el lema que es como lactancia en todo lugar. La importancia de la lactancia materna es infinita, es un protector natural, nos entrega inmunidad, permite el desarrollo psicomotor mental de nuestros niños y es por eso que estamos instando a todas las madres y padres también para el apoyo y fortalecimiento de lo que es la lactancia materna de los niños y niñas de nuestra comuna y en general de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!